Ahí tenemos, pues vamos con un viaje de entrega de medalla Suben menos de 54 kilos, ahí tenemos a los protagonistas La medalla de bronce, Juan Ramón La Rosa y Rache Valls Ahí tenemos el miembro, dos componentes del BOARD de AIBA, Marta Fortén La Zalago Zana y el representante de Emiratos Árabes Unidos Pues ahí tenemos a los dos primeros bronces, las medallas de bronce Cuya Nazar, Nortoyed, el Ubeco Y el georgiano, han brillado aquí los boseadores georgianos El georgiano por AIBA CIAN La medalla de plata que será para SIS, el representante indio Ahí lo tenemos Se duelo cerrado con Yuta Sakai Y será Yuta Sakai el hombre que suba a lo alto del cajón, el japonés Ahí tenemos la medalla de oro Esa mascota se lleva, y vamos a escuchar el ceremonial, el himno nacional japonés La medalla de oro La medalla de oro Yuta Sakai, campeón del mundo Foton de Rigol Yuta Sakai, por lo tanto, campeón en menos de 54 kilos Pasamos A menos de 54, pero en mujeres Se resisten los hombres a abandonar el podio Yuta Sakai, por lo tanto, campeón en menos de 54 kilos